El día sábado 12 de septiembre se produjo un hecho de conmoción en el departamento de Malargue, específicamente en Arroyo Chenqueco, en la localidad de Bardas Blancas, al sur del departamento. Un grupo de uniformados que decían ser policías de investigación arribaron al puesto de la familia Vázquez Galdame y procedieron a desalojarles de manera violenta y a través del uso de maquinaria alquilada específicamente para eso se terminó derribando las viviendas de estas familias que poseen en ese puesto. Según relata la familia Vázquez Galdame, esto responde a un pedido del señor Sergio Rostaño, que es un abogado residente en la actualidad en Buenos Aires, pero que tiene la propiedad de Palauco Sociedad Anónima y dice haber comprado en el año 79 aproximadamente, junto con socios, todo un extenso territorio que abarca las zonas del río Malargue hasta el río Grande y que, por lo tanto, en razón de esa supuesta propiedad y del pago que realizan puesteros que llevan a cabo sus tareas de crianza y de transhumancia en el territorio, terminan reconociendo y pagan por esa posesión y el ejercicio del trabajo ahí. El proceso terminó y está por el momento judicializado. Organizaciones campesinas indígenas han manifestado su apoyo a las familias. La familia está en trámites con abogados en este momento. Por otro lado, el señor Rostaño dice que él está en ejercicio de lo que es legítimo y que la ley lo avala. Sin embargo, al momento del desalojo, del violento desalojo, no se esgrimió una orden judicial que la familia pudiera ver y tampoco se llevó a cabo un acuerdo de ningún tipo. Directamente las familias fueron desalojadas y en este momento la policía y también los abogados están realizando las investigaciones pertinentes. Rostaño es conocido en la zona no solo porque tiene la posesión de esos territorios, sino que hace ya varios años que realiza desalojos de manera violenta para aquellas familias que habitan de manera histórica esos territorios, sean ellas puesteros, campesinos o indígenas. Seguimos el caso y estamos viendo qué derivas tienen.